No, en todo el mundo. ¿En todo el mundo ya? Sí. ¿Y tú me vienes? ¿Soy un jubilado? No, no, soy jubilado de otros, de industrias. Pero ando de chismoso desde que soy jubilado, por todos lados. ¿Andas de Corea Sito, verdad? Sí. Que mi madre nace aquí en Nuevo Necaxa. ¿Mamá nace en Nuevo Necaxa? Y mi hermano mayor nace en Golquinango. Bueno, mucho gusto. Gracias. 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 Dígame, señor. Rodolfo Torres, que es de las dos órdenes. Marco Antonio Martínez. Te quiero felicitarlo y preguntarle. ¿Qué sientes ser director de esta escuela donde estoy estudiando? Donde yo estudié. Sí, aquí estoy. Imagínense, es un privilegio de la vida que no cualquiera tiene. El ser, a exalumno, maestro de grupo y ahora ser director. Es pasar a la historia. De las escuelas más emblemáticas de la ciudad. Y yo creo que de la república. Yo soy muy bonita la arquitectura. Es la arquitectura que fue en el periodo del ingeniero Carlos José de Cacur. Bueno, no es gobernador. Fue la última escuela que construyó en su gobierno. Y lleva su nombre. Y gobernador. Y fue gobernador y, ¿cómo se llama? Fue venefactor de la escuela. Y gobernadores de esos ya no hay. Pues ya no, de los que hagan esto se dice. Bueno, estas construcciones se le van a hacer. Mire, yo soy egresado del Politécnico. Y créamelo, ¿cuántas escuelas superiores quisieran tener una instalación de estas? Sí, sí, de hecho, cuando vienen muchas personas siempre me dicen que sí es un colegio particular porque el edificio y todo, no es una escuela pública. ¿Mil alumnos en el matutino? En el alumno son treinta y un grupos, mil alumnos y somos de personal cuarenta, cuarenta de personal en esa institución ahora. ¿Tiene setenta y tantos años ya la escuela? La escuela tiene, acaba de hacer setenta, es de mil novecientos, cuarenta y nueve, setenta y dos años. ¿Tendrá algún registro cuántos alumnos han pasado por aquí? Sería, necesitaríamos, tengo los libros de generaciones. Ajá. Pero desde el cuarenta y nueve, cuando se fusionaron dos escuelas para hacer esta escuela, la escuela para señoritas y la escuela para varones. Ah, ok. Estaba en Casa de Cultura y la otra estaba en el Trescolar Gregorio Isá, Gregorio Isá, y las dos se fusionaron para hacer esta escuela. Ajá. Y se trasladaron y ya, pero el número no se lo tendría yo muy concreto, pero sí estamos hablando de mil al año. Sí, porque yo creo que han de ingresar de aquí a más o menos más arriba de veinte mil. Ok. Más de veinte mil. Bueno, mire, hoy vengo, hoy llegué a mi Huachinango por accidente, pero pronto vendré y yo me voy a meter con usted y vamos a recorrer. Sí, no hay ningún problema y ya después le paso el dato. Bueno, estuvimos en contacto con uno de los hijos del ingeniero de Tancur y un sobrino. Ah, mire. Y nos van a hacer la donación del gusto. Tienen un gusto del ingeniero Carlos Ismael de Tancur, que lo vamos a colocar aquí en las instalaciones de la escuela. Nos lo van a toquear, pues es parte del historio. Pues sí, es parte del historio. Adiós. Muy bien. Adiós.